Hola chicos, disculpadme la tardanza, pero hoy está siendo un día un poco fuera de lo normal. He tenido problemas técnicos a la hora de grabar clases anteriores y he tenido que redactar todas las instrucciones para todos los cursos, crear los foros, etc. Espero que ya a partir de mañana vaya en horas. Por ello hoy no vamos a dar una clase teórica, sino que vamos a profundizar sobre los dos sonetos que os mandé la última vez. ¿Vale? Entonces, el otro día explicamos que era un soneto como se escribía y son dos cuartetos y dos tercetos de versos en decasílabos y con rimas siempre consonantes. ¿Vale? Entonces, el primer soneto que os mandé a analizar era el 23 de Garcilaso de la Vega y sobre todo tendríais que analizar la métrica, es decir, la estructura externa, los tópicos literarios y el tema de la composición. Entonces, los dos primeros cuartetos... Bueno, perdón, me voy a la métrica, el comentario métrico. Como escribo aquí, se trata de un texto poético compuesto por dos cuartetos y dos tercetos, todos los versos son decasílabos y la rima es consonante. En concreto, se trata de un soneto. Esto no lo he escrito, falta. El esquema métrico es 11a, 11b, 11a, 11b, 11a, 11c, 11d, 11e, 11d, 11c y 11e. Tened en cuenta que en los tercetos la rima puede variar, aunque generalmente siempre nos vamos a encontrar los cuartetos a, b, d, a, sin embargo, en los tercetos puede variar, ¿vale? El orden de las letras, sobre todo. ¿Cuáles son los tópicos que nos encontramos? Pues los dos primeros cuartetos, la de Escriptio Pueblae, porque lo que hace el poeta es una prosopografía física de la amada, de su amada, que en este caso era Isabel de Freire, es decir, nos describe la belleza física de su amada, en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco y niesto, el viento mueve, esparce y desordena. Si os dais cuenta, vamos viendo cómo se describe a la amada, el color de las mejillas, el tipo de mirada, cómo es su cabello, que ya hemos dicho que era de rubio, cómo es el cuello, cómo es el color de su piel, porque es blanco, porque recordad que en esta época el color y el que una persona fuera pálida estaba bien visto, porque significaba que no trabajaba. Y finalmente en los dos tercetos nos encontramos dos códigos, dos tópicos que están interrelacionados, coge de virgo rosas y el carpe de, es decir, vive el momento y coge virgen las rosas, es decir, coge doncellas las rosas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aprovechar la juventud antes de que el tiempo cause estragos en la belleza física de la amada y del amante, y antes de que se vuelvan personas mayores e incluso se lleguen a morir, ¿no? Entonces fijaros, coge, coge virgo rosas, de vuestra alegre primavera, el renacer, la juventud, la primavera, la sangre altera, el dulce fruto, es decir, la madurez del fruto, antes que el tiempo airado y tiempo que siempre está enfadado porque nunca para, no hay manera de pararlo, cubra de nieve la hermosa cumbre, nieve, invierno, muerte, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no de ser mudanza en su costumbre. El tema de la composición, ya sabéis que lo tenemos que escribir entre 7 y 12 palabras, entonces en este caso, puesto que el poeta urge a la amada, a que aproveche su juventud. Pregunta que os lanzo, porque hay algunas palabras que señala en este soneto en la pantalla en rojo y otras en azul, pista que os doy, lo vimos en la clase anterior o en la otra, ¿vale? Y tenéis que fijaros en por qué hay algunas palabras escritas en rojo y qué es lo que representan y qué es lo que representan las palabras que están en azul, ¿vale? Esta pregunta va a ser para el trivia del día. Me voy al siguiente soneto, que es el de Fernando de Herrera. El comentario métrico es igual, se trata de un texto poético compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. Todos los versos son en de casilabo y la rima es consonante, es decir, es un soneto. Aquí se ha puesto soneto. Y el esquema métrico es A, B, B, A, A, B, A, C, D, E, C, D, E. Como podéis ver, aquí es donde cambian las letras, sobre todo en los tercetos. ¿Cuál es el tema? Pues hay una diferencia con respecto al tema de Garcilaso de la Vega. Y es que el amor verdadero va a permanecer a pesar de que el tiempo pase. Fijaros, os lo voy a leer. Las hebras de oro puro que la frente cercan en ricas vueltas, donde el tirano señor teje los lazos con su mano y arde en la dulce luz resplandeciente. Cuando el invierno frío se presente, vencedor de las flores del verano, el purpúreo color tornando vano en plata volverán su lustre ardiente. Y no por eso amor mudará el puesto, que el valor lo asegura y cortesía el ingenio y el alma de la nobleza. En mi cadena y fuego el pecho honesto, virtud generosa, lumbre mía, de vuestra eterna y angélica belleza. Como podéis observar, en los dos tercetos donde hace mención especialmente a ciertas cualidades humanas, como son la virtud, la inteligencia, la nobleza, que perduran al paso del tiempo y al deterioro físico. Porque sí, nos podemos enamorar de alguien por su aspecto físico, pero todos somos conscientes de que el tiempo pasa y de que los años pasan y de que el verdadero amor está muy por encima de las cualidades físicas de una persona. ¿Verdad? Eso. ¿Cuál es el tópico literario que nos encontramos aquí? El carpe diem, vive el momento, aprovecha la juventud, aprovecha la vida, aprovecha el amor, antes de que te vayas a morir, antes de que llegue el invierno. Ahora os planteo un juego de metáforas visuales. Me dio tiempo a hacerlo con tercero A, pero no con tercero C. Entonces, me gustaría que cogieseis el soneto de Herrera, el de las hebras de oro puro, y intentaréis explicarme este soneto a través de estas imágenes. Y parar, por favor, la grabación. Darle vuelta cinco minutitos, ¿vale? No pasa nada. No es misión imposible lo que os pido. Simplemente darle al pause e intentar ver cómo pueden casar todas estas imágenes en el soneto de Herrera. Este es un pequeño reto. Te estoy viendo. Darle al pause. Bueno, aquí aparece. Las hebras de oro puro, que la frente cercan en ricas vueltas, donde el tirano señor teje los lazos con su mano y arde en la dulce luz resplandeciente. Y os pongo al lado el oro, porque los cabellos en estas épocas como van a ser, de oro puro. Y el oro se relaciona con todo lo brillante, ¿vale? Con la juventud, que irradiamos brillantez y felicidad. Sin embargo, en el segundo cuarteto nos dice, Cuando el invierno frío se presente, vencedor de las flores del verano, el purpúreo color tornando vano en plata volverán su lustre ardiente. Es decir, las flores, que nunca mejor dicho, florecen en primavera y se mantienen en verano, florecidas, llega un momento que cuando llega el otoño las hojas se le caen, se desfloran, y entonces llega el invierno, que representa la muerte en las flores, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, una comparativa de cómo el tiempo va causando estragos en una flor. Y si nos damos cuenta, también se refiere a una persona, porque nacemos, primavera y juventud, llegamos a una cierta edad, verano, es decir, vamos madurando y llega el verano, finalmente empieza el declive, es decir, empezamos a envejecer el otoño, y finalmente la muerte viene representada siempre por el invierno. Y no por eso amor mudará el puesto, que el valor lo asegure y cortesía el ingenio y del alma la nobleza, es decir, que aunque el tiempo pase, de ahí el reloj de arena, hay cosas que van a permanecer, hay cualidades que van a permanecer en el tiempo, que es precisamente el amor, porque el amor no solo es apariencia física, sino también la virtud, la inteligencia, la nobleza, el llevarse bien. Y dice el último terceto, en mi cadena y fuego el pecho, honesto y virtud generosa, lumbre mía, luz mía, de vuestra eterna, angélica belleza. A pesar de todo esto, a pesar de que el tiempo pase, a pesar de la belleza física, hay una cosa que no va a cambiar, y es el amor que siente el poeta por su amada. He ahí la explicación visual a través de imágenes de este soneto de Herrera. ¿Se os había ocurrido? Bueno, aquí aparecen ordenadas las fotografías para que veáis un poco cómo evoluciona el capullo de la rosa, que es el nacimiento de la flor, el segundo dibujo, que es cuando la flor está reluciente, brillante, juventud, y finalmente nos encontramos la flor de la bella y la bestia, es decir, la que se marchita, la que va muriendo, la que viene con el invierno, la del paso del tiempo. Si os dais cuenta, en la segunda línea de imágenes he puesto el oro, lo brillante, el ser resplandeciente, después nos encontramos aquí el bronce, es decir, la edad madura, y finalmente la plata, los cabellos de plata, es decir, vamos envejeciendo y nos salen canas. A todo esto, aquí abajo vemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y todo eso se explica muy simple, el paso del tiempo. En todos estos dibujos, en toda esta serie de imágenes, lo que nos está contando es simplemente el transcurrir del tiempo, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y moremos. Y finalmente, ¿qué es lo que nos queda? El amor, que es el motor que mueve la vida, como muchas veces hemos dicho en clase. Bueno, pues entonces ahora os voy a presentar la tarea, por aquí en el vídeo, pero también en Moodle y en mi página web, ¿vale? Que es buscar entre 3 y 5 figuras literarias, tanto en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, como en el de Herrera. Es decir, que en total tenéis que encontrar 3 en cada soneto, o 6 entre los dos, o bien como máximo de 10 entre los dos. Ya sabéis que siempre que buscamos figuras literarias tenemos, uno, que definirlas, dos, buscarlas, tres, explicarlas, y cuatro, explicar también cuál es la finalidad que tienen dentro de la obra literaria. Es decir, ¿qué efecto intenta producir el autor? Porque nosotros no hablamos con figuras literarias porque yo quiero acomplicarlo en la vida de los estudiantes, no. Sino que yo busco algo. ¿Qué es ese algo que busca producir el poeta? ¿Qué efecto quiere producir? ¿Nos quiere llamar la atención? ¿Quiere facilitar el ritmo? ¿Quiere buscar la belleza? Bueno, pues esta tarea la vais a entregar a través de una foto, o sea, la hacéis en vuestra libreta, después la hacéis en una foto y la subís al apartado de tareas correspondiente a figuras literarias, ¿vale? Venga. Muchas gracias y mañana nos volvemos a ver con algo más. ¡Hasta luego!